Básicamente el año pasado se presentó un proyecto ante el Ministerio de Salud y la Protección Social para fortalecer en la parte biomédica al Hospital Jorge Cristo Sayun. El Ministerio de Salud y de la Protección Social aprobó ese proyecto y nos dio una dotación básica para el hospital y para los puestos de salud. Ese proyecto es de 700 millones de pesos, donde el Ministerio aportó el 90% y la de ese Hospital Jorge Cristo Sayun aportó el otro 10%. Hasta el momento nos ha llegado la mitad, el Ministerio giró en el mes de diciembre, enero, la mitad de los recursos, 300 millones de pesos, y con eso se compró la dotación básica que hoy en día vamos a utilizar. La idea es fortalecer la sala de partos, fortalecer el servicio de urgencias y fortalecer los puestos de salud con equipos de salud biomédicos para la atención de la población. Básicamente, ¿qué equipo llegaron, doctora? Bueno, van a llegar o están llegando camillas, camillas de transporte, sillas de ruedas, atriles, camillas ginecológicas, camillas para consultorios médicos, una cama cunas, incubadora de transporte para recién nacidos, bombas de infusión, ventilador de transporte para el manejo de la urgencia, monitores fetales, monitores de frecuencia cardíaca, electrocardiógrafos, equipos de órganos de los sentidos, pesas bebés, tensiómetros y otros insumos básicos para la atención primaria. ¿Con esto se pone el hospital a la vanguardia de la tecnología, básicamente? Sí, avanzamos en el fortalecimiento del primer nivel como tal y esperamos que nos llegue una segunda dotación por parte del Ministerio. Doctora, históricamente los rosarenses venían naciendo en la ciudad de Cúcuta. ¿Con esto pensaría que ya se va a fortalecer esta parte? Sí, queda una sala de partos más fortalecida y una urgencia más fortalecida con equipos que le pueden garantizar y diagnosticar muy tempranamente de pronto alguna afección de salud a la población de Villa Rosario. Doctora, vemos que se hizo una buena gestión en la administración del anterior gerente y que de una u otra parte se vienen llevando estos equipos para el uso, lógicamente, de toda la comunidad de Villa Rosario. Sí, pues esto se presentó por parte de la doctora Erika ante el Ministerio de Salud. También colaboró con el apoyo a la gestión la doctora Nelly Patricia Santa Fe, que es una concejal de Cúcuta, y con el Ministerio de Salud, el viceministro de Salud, el doctor Luis Fernando Correa. Bueno, doctora, esperamos que la gente aproveche, especialmente estos equipos sirvan para el bienestar y el progreso del municipio. Sí, la idea es que ya próximamente queden en uso, queden implementados, y pues en este momento estamos ya capacitando el personal para que puedan ponerse a disposición de la gente. Quedaría faltando ya, lógicamente, la nueva sede para que el hospital sea un gran hospital para el municipio de Villa Rosario. Sí, ese es un trabajo que está desarrollando en cabeza el alcalde municipal, de presentar un nuevo proyecto de una nueva institución, porque en la actual, el proyecto que presentamos, pues no fue viable porque no hay para dónde expandir, no hay un área física para dónde expandir el hospital.